¿Cómo más o menos está planificado implementar el registro de evaluación 2021 en el CIEGI? Bueno, tenemos acá la modalidad, el ciclo nivel, grados, registro y calificaciones y tenemos también la generación de informes de progreso y actas de evaluación, que son los procesos que debe realizar el director en este proceso de evaluación 2021. Vamos a Eva. Inicial o el ciclo inicial, primero y segundo grado, va a estar disponible todavía sus formularios Excel para registrar evaluación 2021 el 10 de febrero de 2022. O sea, va a estar disponible el 10 de febrero tanto los, en este caso los formularios para registrar calificaciones y los informes de progreso y actas de evaluación. O sea, el 10 de febrero de 2022. Por ahí podrían decir, ¿y por qué no antes? Etcétera. En ese caso, les comentamos, ha habido un cambio, pues nosotros ya hemos estado implementando el CIEGI y la norma que recién se ha publicado el 15 de diciembre ha colocado un cambio para este ciclo. Entonces, por eso es que se está ampliando el plazo. Intermedio de primero a tercer grado, en este caso del siglo intermedio, va a estar disponible los formularios, según lo planificado que puede ser antes, vuelvo a repetir, el 31 de diciembre de 2021. O sea, el registro de información y la generación de informes de progreso ya que está devolviendo el 10 de febrero de 2022. Avanzado, de primero a tercero. También los formularios para registro de calificación, el 31. Y en este caso también informes de progreso y actas de evaluación, el 10 de febrero de 2022. Cuarto avanzado, va a estar disponible los formularios para registrar calificaciones e informes y actas de evaluación, informes de progreso y actas de evaluación, el 31 de diciembre. Por qué preferencia ellos dirán ustedes, obviamente porque son grados que ya terminan, en este caso, la educación básica y pueden, obviamente, postular a una universidad o instituto superior. Luego tenemos educación básica especial. Prite, en este caso, 0 a 2 años, también ha habido un cambio en la norma, como indiqué. Entonces, para ello va a estar disponible el registro de calificaciones, en este caso de conclusión descriptiva o comentario, el 20 de enero. Y también la emisión de informes de progreso y actas de evaluación en el mismo día 20 de enero. 3 a 5 años y primer grado, 3, 4 y 5 años de nivel inicial y primer grado de primaria de EVE, también va a estar disponible los formatos para registrar calificaciones e informes y actas de evaluación, el 20 de enero del 2022. ¿Por qué? Porque esta diferencia, vuelvo a repetir, ha habido un cambio en la norma. De segundo a sexto, va a estar disponible el 31 de diciembre, en este caso, registro de calificaciones y la generación de informes de progreso y actas de evaluación, el 20 de enero de 2022. Listo. Ahora sí pasamos a EVE. En EVE no ha habido cambio alguno y ahí sí se mantiene, como se puede ver. Entonces, los formatos para registrar calificaciones desde cuna inicial, bueno, cuna inicial, primaria y secundaria, va a estar disponible el 31 de diciembre. A más tardar, como vuelvo a repetir, puede ser antes. Y la generación de informes de progreso y actas de evaluación hasta cuarto, en este caso, de secundaria, va a estar disponible el 20 de enero del 2022. Y en el caso de quinto de secundaria, también va a estar disponible a partir del 31, que no me deja ver, vamos a reducir esto, 31 de diciembre del 2021. Listo. Entonces, eso más o menos es el programa que posiblemente sea un poquito adelantado, pero ya se comunicará a ustedes vía correo electrónico y mediante un comunicado en el portal Ciaji.